Continuando con el desarrollo de nuestro panel, tenemos ahora en segundo lugar la participación de la licenciada Erika Iraíz Leiva Mendoza. Ella es presidenta del Consejo de Administración de la Congregación Mariana Trinitaria de México. Ella es contadora privada, cuenta con una especialidad como fisioterapeuta. En el año 2005 recibió el Premio Nacional de Periodismo en México en la categoría de entrevista por el artículo Alfredo Hart Banamex y la filantropía. Ha escrito en temas referentes al desarrollo social, integración comunitaria y la salud social. Para distintos diarios locales mexicanos, como El Universal, El Financiero, Milenio y Reforma. Así también para medios internacionales como El Le Monde Diplomático y Dallas Morning News. Sus textos también se han publicado en medios locales como Noticias Voz e Imagen y El Imparcial de Oaxaca. Bien, muchísimas gracias Erika por estar con nosotros esta mañana en este seminario de Virtual Educa y Territorium. Y te damos la cordial bienvenida y adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Reciban un cordial y afectuoso saludo desde Oaxaca, México. Y también aprovechar para enviarles el saludo de parte de todo el equipo que conforma la familia de congregación Mariana. Y pues bien, me gustaría que me permitieran compartirles un poquito de nuestro hacer y nuestro quehacer a través de esta presentación que iré platicando con ustedes. Bueno, pues nuestra fundadora, como ustedes lo ven, es la doctora Catalina Mendoza. Ella decía que en este proyecto la gente no vale por lo que tiene, de verdad vale por lo que hace y por el legado que esta vaya dejando. Pues bien, Congregación Mariana nació en 1995 como una junta de voluntarios y ya se conformó legal y fiscalmente en el año de 1997 por nuestra fundadora, como ya lo había mencionado, la doctora Catalina Mendoza, desde hace ya 23 años. Y ella nace con el objetivo de contribuir al bienestar social y integral de la salud, esto como un pilar fundamental y sobre todo en el que se apoya el bienestar. La doctora Catalina, bueno, pues ella desarrolló este modelo durante casi 50 años, haciendo un rescate de verdad muy importante de la medicina integrativa, basado en un modelo de salud único que lo denominó escuchar al cuerpo. ¿Por qué escuchar al cuerpo? Bueno, este se basó en entender la naturaleza en sí del ser humano, pero sobre todo teniendo una sensibilidad de comprenderlo, pero conociéndolo a profundidad para que se pudiera ayudar al mismo en una recuperación inmediata. Es así como en este modelo de salud se forma o se crea con este modelo que es aplicable a cualquier tipo de padecimiento, no es invasivo, no se contrapone con ningún otro tratamiento en paralelo, porque somos un tratamiento o un modelo de medicina que va muy complementado a los temas oncológicos con excelentes resultados. Pero bueno, el objetivo es la restitución integral del paciente. Todo ello redunda en un beneficio para la sociedad, pero enfocándose en la atención primaria de salud. Todo esto ya se sistematizó, se hizo un conjunto de competencias y estas competencias hoy en día están ayudando de manera complementaria a los pacientes alrededor del mundo. De verdad, con alcances muy trascendentes y lo más importante, esta es la piedra angular y el ADN de lo que hoy es congregación Mariana Trinitaria. Pero bueno, nuestra fundadora, ¿en qué se fue dando cuenta con el paso del tiempo? Bueno, que la salud iba muy aparejada con la pobreza. ¿Qué les quiero comentar con esto? Que cuando uno de sus pacientes asistía a las valoraciones y si él no contaba con agua limpia o drenaje, una vivienda digna, en el que tuvieran educación, bueno, pues al final del día todo esto influía en que la gente se enfermara constantemente. Entonces, al ver esto, buscó que sus acciones penetraran más profundo todavía para con ello poder ayudarlo. Entonces, este entorno lo pudiéramos mejorar y así ayudáramos con la satisfacción de los elementos de bienestar social. Que el bienestar social es un conjunto de un todo. Y como consecuencia, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, pues ayudamos a mejorar la calidad de vida. Es por eso que a raíz de todo esto se empezaron a diseñar programas en donde se ayudó a organizar y sumar al gobierno y ya la sociedad para que ellos pudieran hacerse acreedores a estos programas y los beneficios que ya estaba haciendo Congregación Mariana Trinitaria. Pero bueno, como yo les decía, Congregación Mariana es una asociación civil de asistencia social con el único objetivo de ayudar a contribuir al desarrollo y ya el bienestar de los seres humanos. Siendo muy honestos, Congregación Mariana no puede implementar dichos programas por sí solo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Nosotros necesitamos generar sinergias con una serie de aliados estratégicos. Bueno, actualmente Congregación Mariana tiene presencia en 17 países y brindamos atención a más de 80 millones de beneficiarios. ¿Se imaginan ustedes los alcances que tiene Congregación Mariana Trinitaria? Es por eso que a lo largo de estos 23 años Congregación Mariana ha creado un extenso y de verdad serio trabajo en el que se han conformado un sinfín de soluciones integrales. Todo esto con un total de 90 programas que simple y sencillamente se iban gestando de las vivencias y de las solicitudes que la gente le compartían a nuestra fundadora en el que ella al momento de ir a las comunidades iba observando y ya iba haciendo la suma de todos estos. Bueno, pues gracias a las valiosas aportaciones a toda la recopilación que nuestra fundadora fue dejando durante estos 23 años, nos los dejó como legados. Y hoy en día la Congregación Mariana reorganizó todas estas acciones a través de un ecosistema, el ecosistema de bienestar. Bueno, este ecosistema lo conforman 11 cadenas. En su conjunto buscan atender las principales carencias de salud y bienestar económico. Dentro de ella viene incluido lo que es la pavimentación, todo el ecosistema de bienestar que ya les mencionaba yo hace unos momentos que tiene que ir relacionado con todo lo que cubre al ser humano. En relación de lo que nos reúne el día de hoy es la cadena de educación. Esta cadena de educación va relacionada a la casilla número 7. Y lo hemos visto que hoy en día, como ya nos explicaba Guillermo, hemos visto que tenemos que emigrar al conocimiento, del conocimiento a la competencia. El conocimiento es lo que nos enseñan a todos nosotros en la escuela, pero que desafortunadamente no lo sabemos aplicar siempre, pero tampoco nos ayudan a irlo desarrollando. Es por eso y es bien importante que hoy en día las naciones ya vayan haciendo un cambio del currículum cerrado al currículum flexible, como bien nos lo mencionaba Guillermo, ¿no? Porque en toda la vida tenemos que ir aprendiendo de estas cosas, pero que al mismo tiempo nos vayan motivando a aprender, a desarrollar esas habilidades y esas competencias que para ser honestos en la vieja modalidad de la escuela, muchas veces muchos de nosotros ni siquiera las conocimos o ni siquiera las hemos desarrollado, ¿no? Es por eso que hoy en día, con la pandemia que lamentablemente estamos viviendo a nivel mundial, pues nos ha obligado a un cambio radical. ¿Qué quiero decir con esto? En el que ya de la noche a la mañana hemos tenido, en el caso de los muchachos, tomar clases desde nuestras casas. Muchos de nosotros realizar el home office. Pero si a esto le sumamos que en muchos países ya había carencias, bueno, pues ahorita la situación se agravó mucho más. Dos, tristemente los gobiernos no están haciendo frente a esta situación. Y tres, muchas organizaciones queremos ayudar, pero muy en específico. ¿Qué es lo que está haciendo Congregación Mariana? Bueno, empezamos a buscar plataformas de aprendizaje, plataformas que nos lleven salud a distancia, en donde nosotros aportemos una parte de verdad bien importante del valor para que el usuario final o los gobiernos aporten otra muy pequeñita y que este sea realmente formador. Porque todos sabemos, y ya se los mencionaba, la educación en línea es buena, pero no funcionan cuando la queremos seguir llevando bajo este mismo concepto presencial. Si en presencia a veces es complicada la interacción con los alumnos, imagínense en una situación en donde los muchachos hoy en día están tomando clases a través de plataformas que no están diseñadas para aprender o para enseñar a un alumno, pues imagínense a través de una videollamada se vuelve esto muy complicado. Bueno, pues es ahí donde Congregación Mariana de verdad se está esforzando y encontramos la sinergia en este caso con Territorium. Y en el caso muy puntual de Conalep, en Oaxaca no contaban con este sistema, el de Territorium, y Congregación lo dona a Conalep. Entonces, hoy en día los muchachos con éxito pudieron terminar su ciclo escolar sin una mayor afectación, de verdad, y que fue posible a través de estas competencias. Y como bien lo sabe el doctor Enrique Q, y que ahorita creo no lo va a poder compartir, hoy en Oaxaca ya se hizo público el que los muchachos terminaron su ciclo escolar febrero-junio gracias a la donación de Congregación Mariana y a esta exitosa plataforma. Bueno, pero ya hoy en día estas competencias las tenemos ya que desarrollar y ya esta economía se va a mover y se va a adaptar a generar competencias. Pero estas ya van a ir muy enfocadas a las nuevas necesidades de salud, muy puntualmente en el tema de Congregación Mariana. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a poder atender a los pacientes ya muy en específico y si esto lo sumamos al tema de los muchachos, no necesitaríamos que los muchachos salgan sabiéndolo todo, sino que ya con temas muy puntuales. Y si nos trasladamos en el tema del campo, bueno, ¿qué es lo que pasaría? Los campesinos que hoy estamos ayudando a través de concurrencias con gobiernos o sea directamente con ellos, ya los queremos profesionalizar. ¿Para qué? Para que estos pasen de ser el campesino con un valor básico, tengan los valores agregados y con capacitaciones y con tecnologías a través de estas competencias que para nosotros es muy, muy importante acercarles las mismas. O bien, ya en el caso de los pacientes, en lo personal hablando, en el tema de salud de Congregación Mariana, que se encuentran en cualquier parte del mundo, puedan accesar gratuitamente a través de un celular y que ellos puedan tener la atención de salud sin que corran el riesgo de que ellos puedan contagiarse. O bien, como lo estamos viviendo hoy en día a nivel mundial, que los hospitales se encuentran saturados, dando la atención a pacientes del COVID-19 y desgraciadamente se nos han olvidado o hemos dejado de lado otras patologías, como un cáncer, diabetes, hipertiroidismo, en el que la gente pueda seguir llevando con ellos los tratamientos sin perder el seguimiento del mismo. Es así como Congregación Mariana hace y este es nuestro hacer y nuestro quehacer, obviamente con estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. 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 Gracias.